El canario JJ Armas Marcelo publica Requiem Habanero por Fidel, una novela que relata a un país que se pregunta sobre su futuro tras la última muerte de Fidel Castro. Cuba se ha empobrecido, Cuba no es nada más que un símbolo roto. La Habana es muy habladora, habla todo el tiempo, pero tiene una forma de hablar que no tiene ninguna otra ciudad del mundo. Habla del lado como si no hablara. Escribe y dice JJ Armas Marcelo, quien publica Requiem Habanero por Fidel. La dictadura es la corrupción absoluta de la vida. Todas son iguales. No creo que el sistema cubano sea comunista, es castrista. Había una coartada moral, en función de la ideología, o de la supuesta ideología de izquierda, de la justicia social. Cuba se ha empobrecido, Cuba no es nada más que un símbolo roto. Y eso es lo que se recoge en Requiem Habanero por Fidel. Fidel se ha robado para él la revolución, la ha identificado con él mismo. ¿Qué se saca haciendo a todo el mundo pobre? Camiseta no, pero en mi habitación de trabajo tenía la foto de corda. Y un día entré y me pregunté, ¿por qué está eso ahí? Si hace mucho tiempo que yo pienso que el Che Guevara es lo que es, un asesino asmático y homofóbico. En Requiem Habanero por Fidel, nada es un secreto en Cuba. La novela es la historia privada y secreta de las naciones, según Balzac. No es que me levante por la mañana pensando debe morirse ya este viejo, pero lo que sí le digo es que a lo mejor se muere en estos días y entonces vendemos muchas novelas, ¿se imagina? Nos considera un rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño.